De lunes, lunes 4 de septiembre, ya se nos fue el año, ya se nos fue el año Muchas gracias a todos los Carpeamigos que se están conectando por las diferentes redes sociales Hoy estamos en vivo desde Instagram, Facebook y Youtube Así que ahí los miro, ahí los miro Ahí los estoy mirando a todos, a ver qué tal, qué tal nos va en esta noche Un tema muy interesante, súper interesante Estoy haciendo el live prácticamente porque me preguntaron mucho sobre las chapas de madera Y dije que mejor resolver las dudas que en persona, que en vivo Roberto Zárate, muy buenas tardes, ya llegué, dice Gracias amigo, qué bueno que se están conectando, saludos el ingeniero Francisco Molina Saludos Francisco, qué bueno que te conectas A todas las personas de Instagram y a todos, muchísimas gracias por estar conectados Hoy vamos a hablar de chapas de madera Pareciera un tema muy fácil, pero no lo es Tanto es así que recibí varios, acabo de subir un video sobre las chapas de madera Y acabo, y recibí dos, no como tres comentarios que me llamaron mucho la atención Entre algunos de ellos fueron, este, es el único video que he visto en español que hable de este tema Este, saludos a mi buen amigo Galileo, qué bueno que te conectas amigo Buenas tardes, saludos a usted y a su esposa de Roberto Zárate Daniel, muy buenas noches a todos Alberto, buenas noches Carpi Esaú García, saludos, buenas noches Saludos Carpi de Alex desde Nativita Saludos amigo, qué bueno que te conectas No te vayan a ir, eh Alex, porfa, ahorita te voy a decir un mensaje Este, Marcelo Saludos desde Santiago de Chile Excelente Hola Pris Hola Pris, qué bueno que te conectas acá en Instagram Bueno Realmente, insisto, es un tema muy interesante hablar de las chapas de madera ¿Por qué? Porque De alguna manera En comencé mi video Se me ocurrió hablar de mi En el video que grabé Diciendo que Las chapas Era Cómo hacer muebles Que parecen de madera Pero no lo son De Costa Rica Veo tus videos Y he aprendido mucho Muchísimas gracias Pris Qué bueno que Que te conectas Este Jonathan Martínez Buenas Saludos desde Desde Vicun Novena región de Chile Ok Entonces Lo siguiente sería Hice el video diciendo Cómo hacer muebles Con Que parecen madera Pero no lo son Porque son de sustrato De MDF Las chapas Nosotros las podemos utilizar Para Varias Superficies No solamente en MDF También las podemos utilizar En Triplay También las podemos utilizar Hay personas que Las han aplicado Hasta en Melamina Y aún así Agarra A la chapa De madera Así Saludos Saludos desde Durango Saludos desde Monterroy Leo Cervantes Tendrás alguna sección De maquetería En el canal Bueno Ahorita contestamos Preguntas Pero si Algo así tenemos Saludos Este Desde Durango Bueno Entonces vamos a entrar En materia Les parece Entramos en materia Este Will Selvas Desde Tlalpan Vamos a entrar En materia Y después me detengo Para volver a saludarlos A todos los que se conecten De nuevo Pero recuerden El tema Saludos desde Monterrey El tema es Este Mi amigo Maquita Aragón El tema es Son las chapas de madera Vamos a empezar Las chapas de madera Es Prácticamente Así como lo dicen Es Una chapa Delgada De madera Aquí tengo Todo un muestrallo De maderas De chapas de madera Así que Vamos a Estar muy entretenidos El día de hoy Esta es una chapa De madera Y son Distintas formas En las que sacan Los cortes De la chapa De madera Eso es Ahí Y ahí Erradica Toda la diferencia Entre una chapa Y otra chapa Es lo que quiero Que 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 todos Entendamos Las chapas de madera Esta es una chapa De okumé Una chapa De okumé Ojalá la luz Les alcance Les deje mirar Esta es una chapa De okumé Esta es la chapa Más común Que existe De verdad Ni siquiera La chapa de pino La chapa Aquí es diferente Aquí la chapa De okumé En las chapas Es la chapa Más común No sé si te Si te viene a la mente Cuando tú miras Una trascara Este Miras este color Las trascaras Del triplay Por ejemplo Tienen en la trascara La trascara Es la parte De atrás La cara Y la trascara Es la parte De atrás Miras en la trascara Siempre Una hoja De okumé Entonces la hoja De okumé O la chapa De okumé Es la chapa Más común De todas las chapas Más que el pino ¿Si? Saludos Mi querido amigo Este Jesús Alberto Es el pin Más que el pino Es el okumé Entonces Este ¿Por qué? Esto es algo Que yo también pregunté Oye pero ¿Por qué? La chapa de madera De okumé Es la más común Porque miren Casi No tiene beta Al no tener Tanta beta Se puede manipular Incluso Si ya miraron Nuestro video Que Que Video tutorial Que subí A Youtube Miraron Que Entinté Y veté Esta chapa O sea Porque Hicimos un Video ¿No? Veteamos Entintamos Y vetéamos Esta chapa ¿Por qué? Porque Su beta Es muy poca Y se tapa O sea Puedes lograr Taparla A comparación De las otras Betas ¿No? Entonces Las chapas De madera Ya prácticamente Comencemos Diciendo Las chapas De madera Son Pequeñas Láminas Como hojas De papel Que son De madera Natural Si Son de madera Natural La chapa De madera Hay diferentes Grosores ¿No? Hay desde Los ¿Qué? Creo que son 0.43 Si no mal Recuerdo Creo que hasta Había una de 0.20 Creo Pero ya Esa es una hoja Así Súper Delgadita Pero bueno Esta es una hoja De 0.43 Hay una hoja De 0.06 Y de 1 milímetro Creo que hay como Tres o cuatro Grosores La verdad es que Ya desde Desde el Seis Del seis al uno Ya se siente La diferencia Porque pues Está muy grueso ¿No? Es prácticamente O sea Es muy grueso Bueno Déjenme decirles Que a mí me Me fascinó Este mundo De las chapas Porque Se venden En México Hablando De lo que Venden en México Saludos A todos Los que Nos ven De otros Países Ojalá Que en los otros Países También se manejen Esto Pero en el mercado Existen dos tipos De chapas Se llama Chapa Natural Y chapa Precompuesta ¿Sí? Yo creo que Comenzaré por ahí Por enseñarles Lo que es Una chapa Precompuesta Y una chapa Este Natural ¿Sí? Esta Quiero Quiero que Miren Esto Está Increíble Esto es Una chapa Precompuesta Se llama Chapa Precompuesta O chapa De ingeniería ¿Sí? Esta es una Chapa de madera O sea De verdad La tocas Y al tacto Es una chapa De madera Se siente La madera Pero se llama Precompuesta Porque la chapa La La Componen De varios Pedazos O trozos De maderas Que no siempre Sabemos cuál Y qué tipo De madera es Pero Van formando Este Pues en este caso Tenemos aquí Una Chapa Este Caliza Rayada O sea Es madera Pero en realidad No tiene un tono Especial Les voy a enseñar Una chapa Precompuesta Con beta Aquí tenemos Una chapa Precompuesta Con beta Recuerden Esto es una chapa Fabricada Digámoslo así O sea No es No existe Esta beta Ni el color Si A lo mejor Lo podríamos comparar Con el encino Pero no es Encino Esto es Una chapa De ingeniería La verdad Es que ojalá Alcancen a mirar Se ve hasta Yo de allá Para acá Como yo tengo luz Se ve transparente Cosa que no pasa Mucho Con el Okume Pero de este lado Para acá Se ve un poco O sea Traspasa la luz Este Estas son los dos tipos De chapas Que existen En el mercado En el mercado Mexicano La chapa Precompuesta Y la chapa Este La chapa natural Es toda una Es toda una ciencia La verdad es que Es toda una ciencia Yo lo miré Yo fui Yo pensando Que yo conocía Las chapas Y cuando llegué A esta tienda Me topé Con que en realidad Yo no conocía Yo no conocía Las chapas Ok Bueno Continuemos Este Existen dos tipos De cortes Estoy buscando Los tipos de cortes Existen dos tipos De cortes Bueno Existen como Tres o cinco Creo que son como Cuatro o cinco Tipos de cortes De donde salen Las chapas Esto tiene Mucho que ver No nada más Con la chapa Tiene mucho que ver Con el corte De la madera Para eso Tendría Bueno Que decirles Más o menos Existe En la madera Cuando tú sacas El tronco De la madera Tengamos aquí Tenemos el tronco De la madera Hacen un corte Que se llama Tangencial Y un corte Que se llama Radial Si Depende De este De el corte Del corte Tangencial O del corte Radial Es que Por ejemplo Por darles un ejemplo En el encino Brota Esa 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 beta Catedral Que todos Mundo Conocemos En Ahora sí Que nosotros Nosotros Conocemos La beta La beta De madera Esta es una beta La beta Este es un encino Rojo Esta beta Le llamamos Beta Flama O beta Catedral Así le Llamamos En el rubro De la madera La beta Catedral Entonces Depende En la madera O sea Estoy hablando De en las tablas En las mismas tablas Cuando En la Cerradero Cortan Creo que Ya hice un video Y puse el ejemplo Se ven dos encinos Dos Tablas de encino En una No se nota La beta No se ve la beta Catedral Y en la Y en otra tabla Si se ve la beta Catedral Asimismo Igual en las chapas Las chapas Depende del corte Van a sacar Más beta O no van a sacar Beta En las chapas Tenemos La Este Chapa rebanada Que en este caso Es la que ustedes Están viendo Esto es una chapa Rebanada De encino rojo Si Es una chapa Rebanada Tal cual Como las Como les acabo De decir Sacan el corte Tienen el árbol Y sacan un corte Como si estuvieran Sacando rebanadas De jamón Del tronco A eso se le llama Chapa rebanada Eso es muy importante De verdad Ahorita van a ver Por qué Después De esto Tenemos Las chapas Ahí mismo Las chapas De Sábana De torno O chapa De torno ¿Por qué le llaman Chapa de torno? Porque literal Ponen En un torno El tronco Y empiezan A darle vueltas Y como si fueran Sacapuntas Empiezan a sacar La hoja De Las hojas Este De la Del dibujo Del árbol Pero Muchas veces El árbol Pues depende De Mucho De los Arillos Porque Recuérdase que El árbol Son anillos O sea Todo Todo Tiene que ver Con los anillos Y van Van haciendo Van naciendo Anillos Hacia Hacia afuera Entonces Lo que nosotros Vemos En las vetas Cuando tú Ves una tabla Tiene que ver Con los anillos Del árbol Entonces Una chapa De torno Es prácticamente Como si estuvieran Desbobinando Si tú sabes Cuando hablamos De una bobina Están desbobinando El árbol Y van sacando Una sábana En segundos A esa sábana Ese tamaño De sábana Porque eso No se los puedo mostrar Ese tamaño De sábana Lo pueden cortar Recortar En tiras Para poder Te dar Para poder Vender Los cortes De la chapa De torno El dibujo Es muy poco En realidad Son más económicas Es más económica La chapa De torno Porque el dibujo Es muy poco No se desperdicia No se desperdicia Nada de árbol En cambio En la rebanada Sí Por eso La rebanada Obviamente Tienen que mirar Ellos Donde Cuando van a cortar Ellos miran El árbol Y miran En donde Está La forma El anillo Y empiezan A cortar Pero al empezar A cortar Desperdician Madera Y por eso La chapa De madera Rebanada Es un poco Más cara Que la chapa De torno Es increíble La verdad Yo me encontré Con esto Y es Es muy 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 interesante Bueno a mí Se me hace Muy interesante Voy a saludar Ismael Ortiz Buenas noches Carpi Saludos Desde Iztapaluca México Saludos Comunidad Carpi Amigos El buen Sam Que está conectado Daniel Cano Buenas noches Carpi Amigos Este Déjenme decirles algo Nada más rápido Este Que no se me puede Olvidar Ya se Se saturó Gracias a Dios Se saturó La carpicapacitación En Guadalajara El día de hoy Yo se me hizo bien raro El día de hoy Se saturó La carpicapacitación Ya no hay lugares Y sobreestimamos El salón Muy probablemente Nos van a cambiar De salón Pero José Luis Briseño De Guadalajara Se cerraron O sea Cerramos Ya la La convocatoria A la carpicapacitación De Guadalajara El miércoles Estoy allá en Guadalajara Nada más para avisarles El miércoles Estoy yo en Guadalajara El jueves Comienza La expo Expo Nacional Ferretera Y allá nos vemos Va Nada más Hago Hago hincapié En que nos vemos Allá en Guadalajara Jonathan Martínez Bendiciones Amigos Soy de Guatemala Y quiero aprender A trabajar Madera Es un arte Muy bonito De verdad El otro día Me topé Con un video De un vato Que Que hace unos rombos Bien bonitos De chapa Han visto O sea Yo había visto Esas tablas de picar Vamos a poner el ejemplo Tablas de picar Hemos visto Que Que cortan La madera En hilos La pegan Luego lo vuelven a cortar Lo seccionan Y luego lo vuelven a pegar Y Un ejemplo Es un ajedrez Se mira La tabla de picar Parece como un ajedrez Y lo van haciendo Con cortes de madera Pero El otro día Me tocó ver A un vato Que lo hace Con chapa de madera Agarra la chapa de madera Y va cortando Los rombos Y va formando Rombos Este Con diferentes colores Y ya hace Unas cosas Como arte De verdad Gracias por tu trabajo Voy a visitar la expo Gracias Nos vemos por allá José Luis Estate atento A las historias Porque van a haber regalitos Por allá Por Guadalajara No sé por qué No hay expo ferretera Acá en el Distrito Federal Ya llevan varios años allá Sí, así es amigo Ahorita si quieres Te platico por qué Yo sí sé por qué Déjenme mostrarles Por ejemplo Esta es La parota Precompuesta Y miren nada más Se ve ahí bonita ¿No? Recuérdense que La chapa Precompuesta Es una similitud ¿Cómo lo hacen? Más o menos Me explicaron Que recortan Trozos de madera Y los pigmentan ¿Sí? Van pigmentando Trozos de madera Y los van hermanando ¿Sí? La chapa La Déjenles explico Los tipos De De sábanas Que hay La sábana La sábana Es Un Es como si habláramos De un tablero Lo tengo que decir así La sábana Es como si habláramos Del tablero La sábana Es el trozo Más grande De chapa de madera Que tiene Dios mío Me voy a meter en broncas Dos cincuenta y dos Creo que es Dos cincuenta y dos Por uno veinticinco Creo Sí Dos cincuenta y dos Por uno veinticinco Obviamente Tiene que sobresalir Del tablero La chapa ¿No? Entonces Esa sábana La llegan a hacer Este Le llaman Hermanar Lo que hacen Es pegar La chapa Las chapas Este Rebanadas Porque obviamente Imagínate La chapa rebanada Lo más que pueda tener En el caso En el caso Del pino La chapa rebanada Más Más ancha Pues igual Igual del encino Puede tener Treinta centímetros Por dos cincuenta Pero tiene Treinta centímetros Entonces Para lograr hacer Una sábana Grande Tienen que Hermanar Todos los Déjenme buscar Si hay aquí Hermanado Creo que no Tienen que Hermanar Este La chapa No revisé Discúlpenme No revisé Esto antes La regué La hubiera revisado Antes Pero veo Mucha chapa Precompuesta Casi no miro Chapa normal Bueno Ok Les voy a enseñar Un ejemplo Está la chapa Hermanada Creo que es esta Aquí está Esta es la chapa Hermanada De De pino Si Esta es la chapa Rebanada Aquí voy a A hacer un poquito Así Justamente aquí 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 A lo mejor en la cámara No se alcanza a mirar Pero está Está la línea De pegado A esto A esto le llamamos Hermanar Si En la chapa Esto es hermanado Que van pegando La chapa De madera Depende de la tienda O depende de donde lo compren Puede estar De manera horizontal O puede estar Perdón Puede estar de manera horizontal O puede estar de manera vertical Este Ahora sí que depende De Quien construya O quien haga La chapa de madera Porque si En muchas ocasiones Pues hay que Con las chapas Hay que ser muy creativo La verdad es que Es algo padrísimo Y el siguiente La siguiente forma De unir la madera Es Enduelado La típica ¿Por qué? O sea lo muestro Porque Como si fueran Enduelados Son varios tipos De 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 vetas En distintos lugares Obviamente Esta es una chapa De Que simula Hacer finger play Porque tiene aquí El corte de finger play O finger join Depende de donde Lo Lo estén Nos estén mirando ¿Sí? Pero nada más Por ponerles un ejemplo El enduelado Sin el finger join El enduelado Viene Una veta rayada Una veta rayada menor Una veta Más oscura Una veta más clara De repente Puede venir una veta flama Ojo Eso es muy importante Que ustedes lo aprendan En la madera En la madera prácticamente Pues para no Para no meternos en broncas De los tipos Varios tipos De vetas que hay Entonces La forma más rápida Es decir Veta rayada O veta flama ¿Sí? Voy a darles otro ejemplo Voy a buscar por acá Otro ejemplo De veta Este Esta Esta chapa Está bien bonita Se llama Este Palo de rosa Es precompuesta Y esta es la veta flama O sea Muy fácil de entender Por qué es flama ¿No? Si te das cuenta Casi la madera Siempre trae este tipo De veteado ¿Sí? A esto le llamamos Veta flama Aquí está la forma De la flama Y está en medio De este lado Esto se llama Veta rayada Aquí Esto Del costado Se llama Veta rayada Y esto Es veta flama En muchas ocasiones La madera Te la puedes encontrar Con pura Veta rayada O sea Tanto la madera Como la chapa Te la puedes encontrar Con pura veta rayada O con pura veta flama Termina una veta Y comienza la otra veta flama Y así lo siguen Entonces Es Es importante Que nosotros sepamos O sea Yo se los digo como tip ¿Por qué? Porque muchas veces Cuando nosotros Compramos madera Ya se lo Ya lo he dicho varias veces Cuando nosotros Compramos madera Este Compramos la madera Y para cortarla Al hilo Cuando tú quieres cortar Miren Ah Es que bonita Este Ciprés Pero insisto Son Este Precompuestas Entonces No existe ¿No? Esto Este Esto es rayado Veta rayada Y esta es Veta flama Cuando nosotros Compramos madera Ojo Esta Este Este lado Lo podemos Cortar Lo podemos cortar Sin Sin Casi Casi Lo podemos cortar Y casi no se tuerce En cambio Depende de donde cortes Aquí Si llegas a cortar aquí Esta si puede provocar Que se Que se Fuerza Entonces es muy importante Que cuando tú vas a la madería A comprar tu madera Busques La veta rayada O que La madera que vayas a utilizar Este solamente en el centro Este la veta flama Sale Para que así No tengas problema Vale Seguimos Continuamos con chapas de madera Pero déjenme Saludar aquí A la gente A los carpeamigos Este Recuento de chapas rebanada Más cara Y de sábana Más barata Recuento Recuento Chapas de rebanada Más cara Y chapas de sábana Son más barata No No Espérame 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 Ten cuidado Este Mi querido Leo La chapa Una cosa es la chapa rebanada Y otra cosa es la chapa de torno La sábana Es el tamaño Si La sábana Es el tamaño Si tú quieres Un tablero Es como si habláramos De tablas Y de tableros Va Es sábana rebanada Y sábana de torno Son dos Esas son las dos distintas Vale Ahora sí Carpi Vas a andar en la expo Miguel Claro que sí Yo voy a estar ahí Desde El miércoles Tengo una capacitación En Doy una carpi capacitación Allá en 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 Afanjal Que es una oficina Que está justamente al lado Y ya el jueves Viernes Sábado Voy a estar en la expo Yo me rezo hasta el domingo Voy a estar hasta el domingo Guadalajara Ismael A mí también me gustaría Que realizaras una Que realizaran una expo En Ciudad de México Ya que los gastos Para viajar hasta allá Salen un poco caros Sí, así es amigo Wilfredo Buenas noches amigo Estamos acá Saludos Saludos amigo Rafael Saludos carpi La chapa es como la formaica No, no, no Obviamente que no La próxima Yo creo que a lo mejor Dentro de unos 15 días Voy a hacer Un Un live Y vamos a mirar Este Los laminados ¿Sí? Se llama laminado La formaica La palabra formaica Viene de De la marca Que era formica Y se fue ahí variando Y luego le dijeron formaica Pero no tiene nada Nada que ver El nombre formaica Con lo que es Karencita Bueno Iba a pedir Que me pasaran El muestrario La La forma Los laminados Se llama laminado Lo que ustedes conocen Como Como formaica Se llama laminado Y si Este No, no tiene nada O sea No es lo mismo A lo mejor se va a aplicar Con adhesivo Pero No es lo mismo No, no, no es lo mismo Porque por ejemplo Chequense algo Esto Es una chapa de madera ¿Sí? Es madera A esto Todavía lo vamos a lijar Todavía lo vamos a lijar Y lo vamos a pulir Y le vamos a dar acabado ¿Sí? Qué bueno Qué bueno Que hablamos De la lijada Depende mucho Depende mucho Del grosor Que vayas Que vayas Elegir Va a ser Cómo vas a trabajar Con la chapa Eso es muy importante La chapa Tiene que venir Muy bien Pero muy bien Empacada Ten cuidado O sea Ahí la verdad Es que Si miraron Mi video Yo fui a Triple A Big Está ahí En la calle de Pino Aquí en la Ciudad de México A Triple A Big Y su manera Y su manera de empacar Las chapas Ellos venden Así infinidad Entra Si tienen una bodega De Son Tienen ahí 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 Como treinta Y tantas especies De maderas De chapas De madera Entonces La experiencia La experiencia Que tienen En empacar La chapa Esto es muy importante Chicos O sea A lo mejor van a decir Ah no seas exagerado No Todo depende De cómo te empaquen La chapa Va a ser Tu trabajo Al final Porque si Te la llevas Toda ahí Toda mal Toda mal Envuelta La metes a tu carro La llevas En el transporte público Y tantito se rasga Va ahí O sea Se puede Pegar ahí mismo Donde la estás pegando Pero Ya vas a tener Un trabajo doble Entonces Tenga mucho cuidado Cómo se empaca Las chapas Entonces Una vez que llega Al 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 taller Vamos a A pegarla No Vamos a Estoy buscando Una chapa natural Vamos a hablar De la de Okume Llegamos al taller Y vamos a aplicarle Las chapas de maderas Yo la verdad Es que Yo la Yo la he Puesto Tanto con pegamento Blanco De De carpintero Con cola de carpintero O con adhesivo De contacto ¿No? ¿Cuál es mejor? Definitivamente El adhesivo De contacto ¿Por qué? Por el agua ¿Sí? O sea Yo la he aplicado Yo la he aplicado Con pegamento Pero Le he aplicado La he Pegado En cosas Pequeñas Y aún así Te puedes dar Cuenta Que el agua Puede expandir O retraer La chapa ¿Por qué? Porque el pegamento Es Los pegamentos De 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 Los PBA Los pegamentos De Blancos Este Me pasas porfa Un El muestrario Para acá La bolsa verde Para acá Lo El Los pegamentos Los PBA Son más del 50% Es agua En casi todos Los pegamentos ¿No? O sea Tienen polímeros No, no, no Nada más Nada más El que está En los cuadritos Grandes Los PBA Tienen polímeros Tienen bla, bla, bla Pero tienen una Un 50% De agua Cuando tú lo aplicas En la chapa Pues obviamente Este Tarda más En secar Tarda más Entonces ¿Cómo aplicarlo? Con adhesivo de contacto Yo le recomiendo más El adhesivo de contacto Cemento de contacto Bueno La ¿Cómo se dice? El término es Adhesivo de contacto Bueno Aquí en México Le llamamos Adhesivo de contacto La palabra Cemento Le llamaban cemento Era este Pues ahora sí que Se remonta Hace muchos años Y no tiene nada De cemento No tiene nada De cemento Es adhesivo Entonces ¿Cuál es? ¿Con cuál aplicar? Yo le voy a decir Una cosa Muy honesto Así muy honesto El que todo mundo Conoce No tengo Yo de verdad O sea Incluso Resistol Pertenece a Henkel ¿Sí? Nosotros Desde que crecimos Bueno yo me acuerdo Desde que crecí Existe Resistol ¿No? Resistol 5000 Este Existe el Resistol 850 Existe el Resistol 950 Y es más Muchas personas En lugar de llamarle Pegamento Le llaman Resistol ¿No? Este Entonces Ojo El Resistol 5000 Que es el que Todo el mundo Llama cemento El cemento amarillo Este 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 Resistol Es multimaterial ¿Sí? Entonces La viscosidad Que tiene 5000 Esa viscosidad Es demasiada Entonces cuando tú Estás aplicando No se les ha pasado Depende de la temperatura La que estés aplicando Este Cuando estás aplicando Ay ¿Qué pasó acá? ¿Carencita? Ah no Ya me encontré No me veía Cuando estás aplicando Depende de la temperatura Hasta se te quedan los hilos En la En la cuña ¿No? Así Casi Casi ¿No? Porque es un Es un multimaterial O sea Está hecho para que lo apliques En madera En cerámica En metales En bla 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 Entonces yo la verdad Yo les digo Que intenten utilizar Pegamentos más especializados O sea Que van dirigidos Al sector de la madera En este caso Este Gen que el mismo Tiene Pegamentos O adhesivos Que son de la misma O sea Son de la misma marca No la misma marca Pero son del mismo Del mismo grupo Este Que son especializados En este caso Furia Por ejemplo Furia Ya no es tan Tan pegajoso Como el El resistor 5000 Pero yo todavía Me iría A lo cual Este Yo la verdad Que cuando yo probé Loquit Loquit 500 Yo Porque desde que lo utilizas Desde que abres la lata Te das cuenta Del espesor De la viscosidad Del adhesivo Y corre como si fuera Como si estuvieras Aplicando agua Casi casi No No es cierto No agua Pero corre muy bien Corre Y no se detiene No tienes ese problema De que Híjole Ya no puedes darle O sea Para aplicar en la chapa Y en el MDF O en el triple A Este No puedes dejar Grumos Si No puedes dejar grumos Porque eso se vuelve aire Y se atrapa aire Cada grumo Atrapa aire Y ese aire Después hace que se esponje La chapa O El El laminado ¿No? Entonces Tengan mucho cuidado Con el pegamento Que utilizan Porque ahí puede venir Pues el problema ¿No? Y a lo mismo Les voy a decir Que A lo mismo O sea La cantidad de pegamento Que aplicas Este Ten cuidado ¿No? Tiene Das una mano Se seca Y puedes aplicar otra ¿Puedes repetir el nombre Del pegamento? Sí Se llama Locuel Porque se escribe L-O K W E L-D Locuel ¿Sí? Locuel 500 Locuel 500 Este Ese Ese pegamento ¿Dónde lo consigo? El Locuel 500 Ok Para irnos a la parte comercial ¿No? A la parte de la publicidad La que la gente Todo el mundo odia Este No entiendo Por qué Detestan tanto La publicidad Si al final Todos ustedes Necesitan saber Este Esto ¿No? Este Galileo Locuel No Locuel Al final Es L-D Amigo Por favor Locuel Ok Lo pueden comprar Obviamente en línea Siempre lo van a encontrar Siempre van a encontrar Los pegamentos Los adhesivos Todo lo que Ya todos se venden En línea Pero por ejemplo Este En Triple I Big De todos Al final Vamos a dejar Aquí está el logotipo Y es Triple I Big Punto Com Donde puede entrar A la página Triple I Big Punto Com Tiene Varias Este Varias Sucursales Y ellos lo venden Y lo venden A un buen precio Este Porque obviamente Ellos Son mayoristas O sea Triple I Big Son mayoristas Pero si tú llegas Vas a comprar Un litro Vas a comprar Cuatro Se venden Por la litro Se vende La lata De a cuatro litros Y se vende La cubeta ¿No? Entonces Ustedes Deciden Pero por ejemplo Ahí También está Este Carpizur Está Otras 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 Empresas Que se dedican A la venta Especializada De Tableros Principalmente ¿Cómo te vas a dar cuenta? Pues porque las tiendas Son las tiendas Donde venden Los tableros Si venden MDF A fuercitas Venden adhesivo Porque va junto Con pegado ¿No? ¿Cuál chapa Es más recomendable Más delgado O más gruesa O más bien ¿Cuáles son las ventajas O desventajas De una de otra? Miren Este Hace rato Lo comentaba Es más sencillo O sea Es menos arriesgado Este Las gruesas Mínimo De 0.6 Para arriba Porque la de 0.43 Para abajo Ya es muy delgada Y con la misma cuña Te la puedes La puedes trozar ¿No? Entonces yo les aconsejo De 0 Ojo Es de 0 O sea Menos de 1 milímetro De 0.6 Para arriba Hasta 1 milímetro Sería Hasta 3 milímetros Hay ¿No? Pero hasta 1 milímetro Para chapa de madera Para enchapar Hasta 1 milímetro Se usa Este De 0.6 A 1 milímetro ¿Sí? Eso es lo recomendable Cuando no la sabes usar Cuando apenas Estás comenzando Ya con experiencia Pues al rato Terminas Le terminan poniendo La más delgadita Este Pues porque ya tienes Experiencia para hacerlo Y pues lijar ¿No? A mí me Se me hace Muy raro Este El hecho de que A mí me ha tocado Saludos desde Argentina Mateo Linder Muchas gracias por el saludo A mí me ha tocado De verdad Mirar Este Muebles De marcas Prestigiadas Que se venden Como Muebles de madera De nogal Muebles de madera De esto Muebles de madera De tal Y cuando Muebles de Yo he visto Muebles de parota Muebles de parota Natural Muebles de parota Y muebles de Nogal Y cuando La revisas bien Te das cuenta Que es un mueble De MDF Enchapado Pero es el colmo Que esas Este Marcas Que venden Los muebles carísimos Terminen viéndole La cara a la gente Otra cosa Que puedes hacer Es Algo que es buenísimo Con la chapa Es Hacer el mueble En MDF Y después de que Lo Lo terminas de hacer En MDF Ya Ya lo 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 resanas Lo lijas y todo Y le pones La chapa encima O sea Una lijada rápida Y le pones La chapa encima Entonces Te va a tapar Todas las imperfecciones Del mueble Todas las uniones Que le hiciste al mueble Te va a tapar Todos los tornillos Que le hiciste al mueble Si Voy a hacer Voy a hacer un 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 video Quiero hacer un tutorial Exactamente Vamos a hacer Un Un burrocito Hecho de MDF Todo Y después lo vamos A enchapar Para que Miren como Después de eso Este Hacerlo ¿No? Para que lo podamos Después de eso Lo podamos Este Enchapar Súper bien Este Daniel Alejandro Saludos mi Carpi Saludos amigo Carpi Es posible Carpi Es posible Pegar chapa Con pegamento Para carpintero Madera De triplay Es decir Sobre un sustrato De madera Es lo que hace rato Estaba hablando Lex Pegar chapa Lo voy a escribir Ok Este Si se puede Nada más Que tienes que tener cuidado También tienes que tener cuidado Con el Con el pegamento O sea Hace rato lo mencionaba Cuando tú aplicas La chapa Aunque sea Sobre Triplay Este Tienes el problema De que La chapa Depende de la chapa Que utilices La chapa Siempre tiene agua O sea La chapa Perdón El pegamento Tiene mucha agua No Entonces Este Tienes que tener Mucho cuidado Incluso A la hora de aplicarlo Porque Puedes romperla Porque la chapa Se moja Con el Con el pegamento De De carpintero La chapa Se empieza a mojar Entonces Hasta tienes que tener Problema Con el Con Se vaya a romper Entonces yo Yo la verdad Yo les recomiendo Muchísimo más El pegamento El adhesivo Que El pegamento De carpintería Este César Muy buenas tardes Vibras Buenas grandes Vibras Se le estima Muchas gracias Hermano Este Fíjate que Me pregunta En que pilares Está Yo no estoy En ningún Pilares Estamos haciendo Las carpicapacitaciones En los pilares Nos Nos Ofrecieron Algunos salones Y es lo que Estamos aprovechando César Pero yo no estoy Dando clases Este O sea Yo cuando voy Yo doy la carpicapacitación O el taller De la información Que se necesite dar Pero después De eso Continúas En tu Con tus clases En tu Pilares De confianza Ok Entonces Bueno Ya miraron La verdad es que Lo de las chapas Es algo genial Porque Lo que estaba hablando Hace rato Yo he visto lugares De prestigio Con muebles Enchapados Y ni siquiera Lo dicen Entonces Todo el secreto De verdad Todo el secreto De la chapa De madera Hasta ahorita Está mal aprovechado Me choca Porque llegas Este Y Se ve Tan bien acabada La madera O sea Se ve tan bien acabado O sea Muy buen acabado Que se le vea la madera Que parece Melamina Y es ahí Donde dices Híjoles Es lo mismo Que la melamina No No es lo mismo Es madera Pero lo malo es El El Tipo de acabado Que le pongas Antes Estábamos en una tendencia De que los Los Acabados Los barnices Las resinas Eran muy gruesas Yo me sorprendí Que La primera resina De las primeras resinas Con las que hacían Los muebles Tenía que ver Con Con la resina De poliéster La que utilizan Para las Bueno Que utilizaban Para las fotografías Entonces son Eran Eran Unas capotas Así grandotas De barniz Que hacían Que se mirara Muy brilloso A la madera Pero Ahorita el problema Se ve El acabado Se ve tan plástico Perdón que lo diga así Pero el acabado Se ve tan plástico Que Echarle a la Chapa de madera Ponerle Un acabado Brillante Es Echarla a perder O sea Yo lo digo Con toda La apreciación Sobre la madera Lo más Recomendable Sería Un aceite Hablemos De aceite Danés Ahorita Yo tengo En el taller Un aceite Que se llama De Constant Una marca nueva Que es un aceite Muy Muy Este Muy resistente Que ustedes van a ver En el taller Hablando de aceites ¿No? ¿Para qué? Para que la chapa de la madera Se mire como natural Como lo que es Pero bueno Si no dices No es que A fuerzas El cliente Quiere acabado Quiere barniz Póngale un acabado mate Un acabado mate ¿Cómo se elija la madera Las chapas? Obviamente tengan cuidado Depende del Del grosor Pero yo digo Que de 6 Para O sea De Si compras De la de 0.43 O 0.4 Este Mínimo De 120 Para arriba La lija ¿No? Y es Rápido Y si O sea Si tienes que Obviamente Como tiene la beta De la madera Se siente La porosidad De la madera Tienes que lijar Para pulir Y que quede Y que quede delgado Entonces Entras con 120 150 180 Que eso es El tren de lijado De lijas ¿Sí? Para lijado Después viene Para pulido Que ya puedes utilizar Las lijas Que le llaman Lija de agua Que no se llama así Pero es la lija negra Para darle Un 2 Un 220 O un 200 Un 240 Hasta un A lo mejor Si quieres un 300 Depende De como Quieras cerrar El poro Eso tiene mucho Que ver Con el aspecto Eso ustedes Tienen que jugar Yo Yo antes Me miraba A los A los expertos Que nunca Explican Por qué Lo hacen Porque Es que yo Barnizo A poro abierto Yo a poro cerrado Todo tiene que ver Con el aspecto Cómo te gusta Cómo te gusta A ti que se mira Porque es la apreciación De la madera Entonces Este Depende hasta donde Yo la verdad Es que ya me gusta Poro abierto 180 Este Y ahí Empieza Mi acabado Obviamente Si ya le metes Una 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 chapa De De 0.6 O de 1 milímetro Con confianza Puedes meter Una lija de 80 Como se debería de hacer Una lija de 80 Una lija Después del tren de lijado 80 100 120 150 Y 180 Eso es el tren de lijado Por eso las lijas Tienen un margen así 80 100 120 150 Y 180 Para que los utilices En ese orden Si Todas las lijas Tienen que pasar Por el tren de lijado A veces Nos saltamos una No nos saltamos dos No de 80 Me salto a 120 De 120 A 180 Pero Ahí pierdes Un poco En el repelo De la madera Eso ya Insisto Ya tiene que ver Con la maña Del carpintero Y como lo utilicemos Pero lo más recomendable Cuando tú estás empezando Es hacerlo como va Como es El tren de lijado Completo Para que te duela La muñeca Y sepas que hacer Carpi A ver Que más Que más Que más Que más Ok Acá de este lado Bueno Entonces chicos Por favor Estén atentos Les quiero pedir un favor O sea No van a O sea Yo sé que muchos Son de aquí de la ciudad O son de otras partes Les explico un poquito De la ferretera Eso es muy importante La ferretera Es una La expo nacional Ferretera Aquí en Guadalajara Es un lugar Donde hay Un montón De expositores Que lo que tiene que ver Con todo lo que es Ferretería Todo lo que es Ferretería Obviamente Pues ahí entran Las herramientas Entran accesorios Plantillas Para carpintería Hablando de la carpintería Obviamente Allá va a haber Un montón Normal de cosas Para metal Para plomería Este Para jardinería Todo lo que tiene que ver Con ferretería Pero yo Me voy a A clavar A las cosas De carpintería Yo voy a A grabar Para ustedes Las cosas De carpintería Así que Pues estén muy atentos Porque voy a estar Haciendo lives En todas las redes sociales Lives O sea No es necesario Que brinques De donde estás mirando No brinques A ningún lado Voy a hacer un live Para cada red social Este Entre jueves Viernes y sábado Para darme un recorrido Para darles un recorrido De la expo ferretera Entonces Estén atentos A lo mejor Desde el primer día Voy a poner un horario Voy a poner horarios Ahí ustedes mirarán Este En mis redes sociales Miren los posts Para que vean los horarios De los lives Para que estén atentos Y puedan comentar Puedan preguntar Muchas veces Hay Este Descuentos de expo Entonces Se pueden aprovechar Y los pueden aprovechar Ustedes Porque Aunque no están allá Por ejemplo En el caso De Innova Tools En Tecnomueble Este Estábamos ahí Y dieron un descuento Me dieron un descuento Del 15% De descuento En todas las herramientas CREG En todas las herramientas Este Ah En todas las herramientas CREG Las plantillas Este De CREG En En otras marcas Que tienen que ver Con plantillas Y saben que Ahora que Ya acabó El mes Me mandaron Un mensaje Y me dijeron Enviaron Incluso Una plantilla CREG La 720 Pro De Pocket Hall Y Este Dijeron Se extiende Se extiende el descuento Hasta todo septiembre Pero la verdad Es que si Termina costeando Muy bien O sea Mínimo Ese 15% Es lo del envío O sea Estás Estás Reduciendo el envío Y un poco más No En el caso Por ejemplo De la De la plantilla Estaba viendo yo La plantilla La La pro Estaba En la página Estaba como En 3.800 Imagínate Menos el 15% Que va a terminar En Como en 3.200 pesos Por ahí así No Es un Es un aproximado Entonces Pueden aprovechar Los precios De Expo La verdad Pueden aprovecharlos Este Las marcas Empiezan a sacar Y yo voy a ir Ya saben No Hay descuento Para los Carpi Amigos Y ustedes Pueden aprovechar Estando en México Pueden aprovechar Para comprar allá Así que miren Por favor Y comenten Las Las publicaciones Que voy a estar Haciendo de la Expo Este Vienen Nueva Carpi Capacitación Para fin de mes Este Vamos a tener Un taller De Vamos a tener Un taller De Un taller Presencial De acabados Vintas Este Va a estar genial Estamos haciendo La logística Digo Y se los comento A ustedes Porque pues son Las personas Que siempre andan Siguiendo Todo lo que hago Entonces Las Carpi Capacitaciones Ya nada más Para cerrar Los últimos Diez minutos Las Carpi Capacitaciones Son capacitaciones Que doy yo ¿Si? Puedo invitar Una marca Pero yo Estoy dando Capacitación Anteriormente Las capacitaciones A los que yo Las invité A todos Los daban Las marcas Y ellos Son los que daban Los cursos Aquí los estoy Dando yo Lo más que puede pasar Es que invite A una marca Para que hable De De No de Y les estoy poniendo Reglas a las marcas Les digo A las marcas Les digo No hables De la marca O sea Háblanos Del producto No te centres En platicarnos De ti Háblanos Del producto Yo estoy cuidando Estoy intentando Cuidar esa parte Chicos Yo lo digo Para que Para que miren Que no la intención No es hacer comerciales Porque yo Desde el principio Si ustedes me conocieron Como me conocieron Siempre hablando De Donde comprar madera Cuanto cuesta La madera Donde comprar herramientas Donde Cuanto cuestan Las herramientas Donde comprar Tornillos Donde comprar Donde comprar Donde Tengo Tres años Haciendo lo mismo No es De ahorita Que Ah ya te vendiste No es No es de ahorita Tengo Tres años Haciendo Mis videos Así que Si no les gusta Pues Pues que se les va a hacer No Ok Este Jesús García ¿Qué producto Taller? Taller O sea Yo que te puedo Recomendar Para pintarlo De blanco Depende Recuerden Que No es Que Que recomiende Yo Sino Para qué Es Lo que vas Ocupar La puerta Me preguntas La forma Formica Es Era la marca Pero se llaman Laminados Plásticos Y ya Dentro de 15 días Vamos a hacer el live Donde vamos a hablar De los laminados ¿Va? Este Bueno Si es Puerta para exterior Que sea por el etano Si es puerta para interior Puedes utilizar nitrocelulosa ¿Vale? Pero Cuidado con El blanco Y la madera De pino Todos tienen que tener cuidado Porque muchas veces Este La resina O sea Porque luego dicen Oye Es que ya Este Se empieza a hacer como amarillenta El blanco Y demás Eso es normal Es madera La madera sigue trabajando Y sigue respirando Entonces sale A borbollones Los colores amarillos Hacia el blanco Entonces Existe En el caso de Sayer Este Productos Que ponen Que ponen Es como un sellador Que ponen antes No me recuerdo el nombre Porque ya Estoy Incluso Tengo un video Que no he sacado Precisamente De la aplicación De Para poder Poner Este sellador Y encima Los tonos blancos Porque eso es Un problema Carpi Es bueno ponerle Primero blanqueador Antes de aplicar El blanco No amigo No O sea Eso es un Un mito La verdad Insisto Incluso Con los productos Más avanzados Porque esa Esa clase No me la No me la salté Este De Sayer Incluso Con sus productos Que son muy avanzados Ahí de todos modos Puede brotar el amarillo ¿Por qué? Porque tiene que ver Con la porosidad De la madera Tiene que ver Con la humedad De la madera Aisla Sayer Muchísimas gracias Arturo Pemia Aisla Sayer Es un aislante Pero aún Yo platicando Con las personas De Sayer Que ustedes mismos Saben muy bien Que hemos estado Yendo a hacer Los Las capacitaciones En Sayer No Son muy malos Con los nombres Pero yo fui En una capacitación Que me dieron A mí A mí A mí De la De la Aislante Aplicamos El aislante Y lo primero Que me dijeron Carpi Aún con el aislante Puede salir El color amarillo Y ya me empezaron A explicar Que tenía que ver Que tiene que ver Mucho Con la madera Tiene que ver Más con la madera Entonces yo Que les puedo decir Es Cuando vas a aplicar Color blanco En pino Hablando De De alguna resina Como la nitro O como el poliuretano Es Este Pulir Ahí si no trabajas A poro cerrado Se trabaja A poro abierto No trabajas A poro abierto Trabaja A poro cerrado Y pule lo más Que se pueda Para que Pues no brote La El famoso Amarillento Hacia 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 el Hacia el Blanco Este Si Muchísimas gracias Mando Mando Ocampo Bueno Si Y es que Insisto Hasta mismo Sayer No te puede Garantizar Que el aislante Funcione O sea Que el aislante No Que no No te pueden Garantizar Que nunca Va a tener Amarillo El blanco No Pero si Es muy bueno Pongan el aislante Si ustedes quieren Pongan el aislante Y te va a durar A lo mejor Dos o tres veces Más Pero el Pino Insisto Siempre va A salir Carpinter Project Saludos Buenas noches Mi querido Valentín Hace rato Me dijeron Que en cual Que en que Pilares estoy Como ves Valentín Tenemos ahí A nuestro Carpeamigo Él es parte De la comunidad Aquí está Ahorita nos está Mirando en YouTube Él es parte De la comunidad Y este Y él es maestro De carpintería Y pues que buena onda Pues chicos Nos estamos viendo En los lives De esta semana Van a ser Muchos lives Este Yo les Yo les recomiendo Que los miren Porque Pues yo A lo que voy Es a A buscar herramientas Novedades En herramientas Eso es a lo que yo voy A buscar novedades En herramientas Para mostrarlas Entonces Este Porfas Lo que O sea Yo les pido No les voy A pedir A ver Echen ahí En el En el chat En super gracias Ahí pónganme Emojis Que paguen dinero No Les voy a pedir Un favor Miren el contenido Porque con eso Contribuyen A que nosotros Sigamos creciendo A que el contenido Se siga mirando Si Eso es lo más Saludo El maestro Tinajero Saludos amigo Este Eso es lo que ustedes Pueden contribuir Sale Muchísimas Muchísimas gracias Por estar en este live Y Para ir a comprar chapas Y mirar Así Pacas y pacas Y pacas Y pacas De De chapas En todos lados Vayan a Triplay Vic Triplay Vic Punto com Y ahí pueden conseguir Hasta su muestra De chapas Muchísimas gracias Se me olvida algo Los que son de Guadalajara Que estaban hace rato Hablando Vayan Si no Ya no fueron a la Carpi Capacitación Porque ya cerró Pero si no Vayan a la expo A la ferretera Este A visitarme Ahí nos vemos Para Echarnos una Torta ahogada Ja 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 Gracias Marco Torbidio Chao Bye Buenas noches